Ay, mi madre No tenía que haber entrado así Estoy acojonado Eh, quieto, chaval Madre mía Bájate del coche, muchachos Ya, de paso ¿Y me va a tocar a mí? No, no, a mí no Prefiero frenar un poquito Que es un normal eres, tío De verdad Patán El nombre es Patán, tú Ok. No ¿ Vivo? No 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 Brians Calabrini Por fuera ahí no aguantan ni Alonso Hostia Me acabo ahora de lo de la línea Uy, cuidado No sé Pero cualquiera le dice su nombre, ¿sabes? Me cago en tu madre He soltado y todo y aún así me penalizó Ya resulta muy difícil conducir así, ¿eh, chicos? Grados de giro están Recortadísimos, tío Uf Qué poco le faltó, chaval Brians Calabrini Se nota, se nota Conoceré Nowas Calabrini Cuatro y manازal ¡Suscríbete! ¡Joder! Vaya, vaya, vaya alicatada por ahí detrás ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, hombre? Menudo zoquete, tío Hombre, no me jodas, tío ¿De qué va, tío? Ya te digo, toda la carretera ¿Pero qué haces, hombre? ¿Pero qué haces, hombre? ¿Pero qué haces, hombre? ¡Gracias! Si arreglamos lo de los grados de giro Puede estar bonito esto, ¿eh? Es que es una pasada, tío Girar el volante una pizca de nada Y que gire tanto Para mí es incomprensible ¡Vamos ahí! ¡Toma! ¡Torete! ¡Madre mía! El de atrás, ahora no da luces, ¿eh? Ahora es cuando las tenías que dar Diciendo... ¡Uy, tío! ¡Qué trompo! Sí Yo lo voy a pasar muy mal ahora, ¿eh? Os lo digo Que no concibo yo esto de no girar casi Luego giro de más en algunas curvas Y arrastro de grande ¡Madre mía! ¡Madre mía! Brians Calabrini Vemos que tú puedes ¡Vaya talegazo! ¡Vaya talegra! Hijo de la gran puta, tío Me digo hijo de la gran puta porque el tío, aparte de darme El tío, aparte de darme, ha seguido acelerando a propósito para echarme El puto retrasado de mierda ¿Sabes? No ha hecho a mago de frenar, por eso me ha dado la vuelta Porque me ha echado a propósito, a propósito, el subnormal A propósito me ha echado, ¿eh? Menudo puto retrasado Ya su nombre ya lo decía Que muy listo no es Pues sí Pues sí, tío Eso no puede ser, macho Si tocas a una persona, por lo menos, tío Suelta un poquito, ¿no? O frena Pero no, 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 no Ha seguido acelerando a tope Para darme la vuelta El cabrón se estará riendo Pero bueno, con ese paquete no vamos a volver a coincidir Porque cuando ponga lo de los grados de giro Ya no vamos a estar en esta sala Ya te lo digo yo Estaremos uno o dos Más no Si no hubiera reporte lo reventaba Te lo juro Pero no quiero empezar mal ya aquí Pero por ganas de verdad, ¿eh? Por ganas lo reviento Por su normal Porque ya me estaba dando luces antes Y dijo Marín ¿Qué haces si es un normal dando luces? Pues mira para qué era Mira para qué era Para echarme a propósito el sueldo normal Eso también es verdad ¡Uy! Fue sin querer Me dejó de funcionar el pedal del freno No es jodido porque mira A pesar de haber entrado así del tirón y tal Estábamos top 10 Me has entendido, jaja Sí, sí, claro Estábamos top 10 Que es lo que habéis dicho El objetivo Lo estábamos cumpliendo Pero mira Se jodió Y a este tipo de gente Hay que quitarla de aquí, ¿eh? Porque son los que joden los juegos Luego no hay nadie, ¿eh? Por culpa de esta gentuza Hay que reportar Porque si una persona Mira Imagínate que viene una persona nueva A correr Y quiere correr limpiamente Por el sistema online Si se encuentra Subnormales de estos Dirá A mí no me interesa Estar jugando un juego Donde me pongo de los putos nervios Sin embargo Si quitamos a esta puta gentuza De aquí Ya, ya Y Assetto Low Fue el que ha pasado En gran parte por eso Porque era una puta locura Está el efecto muelle Del Assetto Corsa Que repito Por si alguien no lo sabe Es mi simulador preferido A Assetto Corsa, ¿vale? No hablo por hablar Ni porque quiera tirarle mierda No Hablo porque es la puta realidad Tiene un efecto muelle Al tocarse un coche contra otro Y si ya el juego Tiene eso de por sí Si te tocan guarros Pues ya sabes lo que te va a pasar Que vas a estar saltando Como un puto muelle todo el día Y muchos aprovechan de ello Y ahora pues tenemos Un sistema de competición De puta madre En un juego Tremendo Como es Assetto Corsa Que está vacío Vale No pensé que hubiese perdido Tanta Tanta carga Bueno Dos minutos Y entramos a la siguiente A ver chicos A ver si nos dejan correr O nos van a reventar otra vez Brian Scalabrini Si sales atrás Tienes todas las papeletas Para encontrarte un alicate Ah y si salimos adelante Lo mismo Porque quien me ha reventado Venía atrás Brian Scalabrini Pero la carrera es más bonita Porque vas pasando gente Si La verdad que si eh Que si salimos así A ver Hostia Había una rueda ahí Así tenía Yo creo que tenía Más emoción tío Porque no hemos entrenado Nada con el coche Lo acabamos de coger ahora Y joder Pues me estaba volando Top 10 En un En un coche Que no has catado Que no has rodado Pues coño Estaba bastante guay Pero Nos jodió A este si nos quedamos Con el nombre Es el que tiene Muchas letras sin sentido Yo no se Me suena de haber visto A alguien Con ese nombre En algún otro juego PZ PZ No se que Si Buenas Edu Le vamos pillando más el rollo A lo que es los fallos Que tiene Pero sigue teniendo los fallos Lo que pasa Es que ya sabemos Que no tenemos que enredar En menús Cuando estamos en pista Mismamente Y Poco más Poco más Hemos hecho diferente ayer La verdad Hostia Es que Hemos perdido La carga Aerodinámica O algo Tío Porque no lo puedo Llevar casi de atrás Bueno Total Queda esta vuelta Ya Pero es que Desde que nos dio La hostia ¿Dónde vio el coche? Los daños Desde que nos dio La hostia El tío Yo no sé Si es que Nos ha reventado El coche Bastante O O es por la vibración Del neumático No sé El neumático Está Que flipas Va vibrando Que alucinas Que tampoco se ve Tanto desgaste Pero si Si Planazo Lo tengo Un planazo De puta madre ¿Dónde se ve? Hombre Vamos a ver Si se puede ver Los daños Que tenemos No he podido No he podido Tampoco Saber muy bien Que tal va Porque entramos A deshuello Sin haber dado Ni una vuelta Y teníamos que Cambiarlo De los grados De giro Y al final No lo cambiamos Porque creo Que Si no lo cambias Va mal Yo te puedo asegurar Que yo no soy capaz De vivir así Inútil haberes ahí Y puedes explicar Una cosa Si dime Dime Pues no me marca Los daños Por ningún lado Tío No los veo Edusando Como notas Cuando se va De atrás O de adelante Vale Mira Mira Ahora Hemos corrido Una carrera Con el GTE Y tal Y con el control De tracción Vale Yo lo notaba Raro de cojones Sinceramente Quité los controles Y me gustó Mucho más Es Tremendamente Más difícil Te lo digo Pero Lo noté Mucho mejor Todo más lineal ¿Sabes? Lo que te hace el coche Y luego Es importantísimo El Ford FIBA Tú Tenerlo bien configurado En este coche Voy como el culo Porque mismamente Los grados de giro Están Que pasas o rush Y solo puedes tocar La dirección Esto Pasas o rush Así Así No más Y eso Para mí Eso Es Imposible No Es la de 25 Es el de D2 Es el de D2 Mira De hecho Te puedo mostrar aquí Te lo puedo poner en pantalla Si lo pongo Mira A ver si me deja Que se vea Claro Porque no me Ahora Mira 25 newtons ¿Lo ves? Podium well Base D2 25 newtons Ahí está Por eso Digo yo Que cuando viene Algún subnormal Y te revienta Por detrás Hay que tener cuidado Porque te puede meter Una hostia Que te puede Joder Bien jodido Y ordi guión Bajo